Buenas tardes. Muy buenas tardes con todos, jóvenes. Buenas tardes, Nis. Gracias. Jóvenes, por favor, me indican si me escuchan fuerte y claro. En la clase anterior estaban con problemas de internet y no me escuchaban. Me avisan, por favor, si me están escuchando fuerte, claro. Sí, Lisen. Ya, muchas gracias. Bueno, jóvenes, vamos a empezar la clase del día de hoy. Bueno, de mi parte, como Eduardo Quesada, les deseo un feliz año. Bueno, a pesar que ya pasó primero de enero mucho antes, estamos 13 ya. Pero, bueno, es la primera clase que tenemos en el año. Y, pues, decirles a ustedes un feliz año, que cumplan sus metas, que se hayan propuesto este año. Bueno, creo que en una de ellas está ser bachiller. Entonces, pues, este año lograr esa meta, sí, lograr esa meta cumplida para ustedes. Eso es, jóvenes de mi parte, como docente de matemáticas. En este día vamos a tratar algunas cuestiones de las actividades que ustedes van a realizar para fin de quimestre o la nota que ustedes van a tener para el fin de quimestre. Me imagino, bueno, me supongo yo que ustedes ya, algunos docentes ya les hablaron de esto, pero no está de más de comentarles yo en la materia de matemáticas cómo les voy a calificar y cómo va a ser esta parte de aquí, de la finalización de las actividades para el fin de quimestre. Sin antes mencionarles a ustedes, para tomar estas decisiones hubo reuniones. Siempre para tomar una decisión no es que cada uno de los docentes nos inventamos y cada uno coge y toma sus decisiones, sino que hay reuniones. Anteriormente hubo una reunión, pues, de docentes y de directivos. En una junta general de docentes y directivos hubo una reunión y se trataron algunos temas, bastantes temas. Y esos son los que les voy a traer en la tarde de hoy. Y bueno, y uno, y uno en especial que recalcar en este momento es sobre jóvenes. Ha habido algunas quejas, ha habido algunas denuncias sobre de que ustedes como estudiantes no están encendiendo sus cámaras. Sí, entonces, la mayoría, o más claro, todos los docentes están con esto, recalcar este inconveniente. Y se recalcó mucho, pues, no sé si la docente tutora ya les dijo esta parte, pero bueno. Yo vuelvo y les repito, les voy a recalcar en esta tarde. Cada vez que ustedes tengan las clases de matemáticas conmigo, yo les pido de favor que enciendan sus cámaras al comienzo, más que sea, unos 10 minutos o 15 minutos y luego las zapadan. ¿Por qué se hace esto? Pues, ha habido denuncias de que los estudiantes están recibiendo clases en lugares donde no tiene nada que ver el estudio, con la educación, ¿sí? Si me entienden por ahí. Lugares donde están en su cama, echados, acostados. Lugares que son, no sé, tal vez los negocios de los papás y están ahí recibiendo las clases. Entonces, como ustedes saben, al principio del año lectivo, pues, yo algunas reglas ya les aclaré a ustedes para que ustedes puedan tener en cuenta todo el año lectivo, les decía en ese entonces, pues. Y una de ellas era encender las cámaras, ¿sí? Bueno, entonces, para no alargar el tema, pues, yo les rogaría, por favor, que enciendan sus cámaras, ¿sí? Por favor, les voy a esperar para que enciendan sus cámaras. Voy a salir aquí. Ya, muchas gracias, Henry. Muchas gracias, David. Muchas gracias, Emely. Muchas gracias, si sale mamoposita, bueno, me sale aquí. Y el resto, muchas gracias, jóvenes. Estoy esperando el resto. Muchas gracias, Walter. Sí, jóvenes. Muchas gracias. Eso. Muy bien, jóvenes. Veo que están en un lugar, este, acorde a la educación, ¿sí? Siempre se va a pasar esto, jóvenes. A verlos a ustedes, ¿sí? Como ustedes me están viendo a mí. Imagínense que un docente venga y les hable a ustedes con la cámara apagada. ¿Qué clase de educación sería esa, no es cierto? Por eso siempre yo enciendo mi cámara todo el tiempo. Y ustedes me pueden estar observando. Que es donde ustedes... Y preguntar, claro está. Siempre preguntar cualquier duda que tengan. Y ustedes me pueden estar observando todo el tiempo. Eso, jóvenes. Entonces, por favor, no olvidar esta parte. ¿Sí? Esta parte muy importante de que siempre en las clases matemáticas enciendan sus cámaras al comienzo. Bueno, si quieren saludar, saludan, pues. Y si no, pues, como vuelvo y repito, pasado 10 minutos, pasado 15 minutos, apagan. ¿Sí? Eso, jóvenes. Muchas gracias por todos que han colaborado. ¿Sí? En general todos. Ahora sí. Voy a... Estaba en las diapositivas y ahora sí voy a pasarme las diapositivas. Para explicarles algo de la actividad que van a tener en estas semanas. ¿Sí? No les digo estas semanas, sino estas semanas. Que es algo particular, pues, que han quedado en estas reuniones, que les comento. Ya. Aquí está la diapositiva. No sé si me están observando la diapositiva. Me comentan, por favor. Sí, Cris. Sí, ya. Muy bien. Gracias. Entonces, aquí me dice antes de empezar, ¿no es cierto? Antes de empezar, vamos a ver algunas cositas. Miren. Ustedes pueden observar en la parte izquierda, dice Proyecto 3. ¿Sí? Ese Proyecto 3 es lo que manda el Ministerio de Educación para ustedes como estudiantes, para que lo realicen. Pero, pues, el Proyecto 3 tiene algo particular, que es igual al Proyecto Quimestral. O, más claro, considerado como el examen quimestral que antes ustedes tenían. ¿Sí? O antes ustedes conocían como examen quimestral. Entonces, a eso se le llama el Proyecto, o más claro, ese es igual al Proyecto 3. ¿Me están escuchando, tal vez? Sí, Liza. Sí. Me disculpan si les pregunto cada vez esto, es por lo que les mencionaba anteriormente, que cada vez se iba a la red donde estoy ahora, ¿sí? Entonces, me disculpan, por favor, si les estoy cada vez recalcando esta pregunta. Ya, entonces, miren, entonces este Proyecto 3 va a ser considerado como el examen quimestral. ¿Qué es el examen quimestral? No es un examen como ustedes lo saben, como anteriormente cogían, se les entregaba una hoja y respondían las preguntas y, bueno, y 10 o 5 preguntas y entregaban al final esta hoja. No, entonces en este momento, pues, la situación queda. ¿Cómo estamos? Ustedes ya la saben muy bien. Van a hacerles hacer una actividad, así como han venido haciéndola anteriormente, actividades. Y el día de hoy es lo que les voy a explicar que van a ser como actividades. Entonces, estas actividades van a ser consideradas como examen quimestral en estas dos semanas, ¿sí? ¿Por qué dos semanas? Porque ustedes, vamos viendo, voy a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, aquí les he puesto, bueno, esto sí les traté la primera parte, ¿sí? En este año lectivo siempre hay dos quimestres cada año lectivo, pero la particularidad de este año lectivo es que cada quimestre va a tener dos parciales. Y lo que nos dice aquí, miren, observen, dice, cada parcial tiene 10 semanas, 10 semanas cada uno, ¿sí? Cada uno de los parciales. En este momento, ya para esta semana, terminamos o concluimos el parcial 2, jóvenes, con las actividades que tienen ustedes de matemáticas conmigo, con la materia de matemáticas, ¿sí? Me parece que son tres actividades. Es más, son tres actividades que ustedes tienen en el segundo parcial. Esas tres actividades ya tienen que estar en su portafolio para hacer, ya se les dirá la fecha, ¿sí? En que ustedes tienen que entregar estos portafolios junto con esta actividad que van a hacer en estas semanas o esta actividad que reemplaza el examen quimestral. Entonces, junto con esas dos cositas, pues, esos dos, digamos así, portafolios son los que van a entregar ustedes en la semana del 25, 26 y 27. En esos días nos han dicho nosotros, pues, que se hará un horario, como siempre ustedes saben, se les hace un horario en la institución, se les llamará qué día a ustedes, los terceros, qué día será, lunes, ya saben ustedes, los segundos, martes, bueno, ya se les dirá a ustedes, la tutora les dirá a ustedes qué día tienen que entregar su portafolio y su actividad que es considerada como examen quimestral, ¿sí? Entonces, estos de aquí, pues, miren, aquí están las fechas, aquí están las fechas en la siguiente diapositiva, mire, observe, aquí está el mes de enero, en las fechas del 4 al 29 de enero, es la finalización del primer quimestre, ¿sí? O sea, solamente nos vamos a tratar solamente en esa actividad, en las actividades que ustedes tengan ya de las diferentes materias, en este caso, matemáticas. Entonces, ustedes solo van a tratar esas actividades como un examen quimestral desde aquí en adelante, o sea, de aquí, de estas dos semanas que son, que son, comienzan de, a ver, comenzaron desde el lunes, que es 11, bueno, hasta el viernes 15, luego el 18, el 22, solamente esas dos semanas ustedes se van a, como quien dice, solamente a enfocar en esas actividades, nada más, no van a hacer otras actividades más. Sí, me parece que esto, vuelvo y repito, ya les había comentado la tutora, pero, bueno, les estoy comentando de nuevo. Miren, aquí como dato que ustedes sepan, para que ustedes tengan conocimiento, entonces, el segundo quimestre inicia el 4 de febrero y concluye el 30 de junio del 2021. ¿Sí? Entonces, miren, para que tengan ustedes como dato, los que pasan directo, pues, 30 de junio salen ya de clases. Y los que no, pues, ya saben ustedes, les toca hacer los demás, que serían otras fechas más aquí adicionadas. Esta, esta diapositiva, la que ustedes están observando, es la plantilla donde va a entregar cada docente, tutor, las asignaturas. ¿Sí? Cada asignatura. Miren, por ejemplo, aquí en la parte izquierda dice asignatura 1, asignatura 2, asignatura 3, 4, 5. Bueno, esa plantilla ahí estará llenada, pues, con cada una de las respectivas asignaturas, ya sea matemáticas, física, aquí, bueno, etcétera. Todas las materias, creo que son 16 o 15, las que ustedes ven en este año lectivo. Y, pues, aquí estarían todas las 16. Y en la parte derecha, ustedes pueden observar que dice muy superior, superior, medio, bajo, y no realiza. Ahí se da su nota. Estas notas tienen una rúbrica. La rúbrica para evaluar esa actividad que van a hacer ustedes, considerada como examen quimestral. Entonces, miren, esta es la rúbrica, la que les paso en la siguiente diapositiva, miren. ¿Sí? Con esa rúbrica, entonces, yo les voy a calificar esta actividad que van a realizar en estas semanas que les resta para culminar esta finalización del primer quimestre. Esta es la rúbrica que vamos a manejar todos los docentes. Por eso es que se hizo la reunión y es para hablar el mismo lenguaje todos los docentes. Entonces, vamos a calificar con esta misma rúbrica a todos. Ya, entonces, miren, ustedes pueden darse cuenta. Aquí mismo, en la misma diapositiva, les dejo. Ya saben ustedes que siempre les comparto las diapositivas para que los tengan ustedes ahí y puedan darse cuenta de la parte teórica, de lo que es matemáticas. Entonces, ustedes pueden darse cuenta ahí de la calificación que se les va a poner a ustedes. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, muy superior, 10 es el desempeño del estudiante, demuestra apropiación y desarrollo de los temas estudiados en relación con el indicador de evaluación de manera muy superior a lo esperado, miren. Y, bueno, así iría. Superior de 9, 7. Medio de 6 a 4. Bajo de 3 a 1. Y, por último, 0, pues, es cuando el estudiante no realiza el proyecto. Tendrá una nota de 0. ¿Sí? Entonces, esta es la rúbrica, jóvenes. Bueno, me pasé mucho. Esa es la rúbrica para evaluar la evaluación de proyectos. Entonces, en resumen, ¿qué quiero decir con esto? Que las actividades que voy a explicar el día de hoy, ¿sí? La actividad que ustedes van a realizar. Estas actividades ustedes las van a considerar como un examen quimestral. ¿Sí? Como un examen quimestral. Y va a ser evaluada con la rúbrica que está aquí. Que ustedes ven ahí en pantalla. Entonces, eso es lo que, en resumen, lo que les quiero tratar con todo esto. ¿Sí? Y el segundo parcial, en el segundo parcial que, como vuelvo y repito, ya se terminó. ¿Sí? Ya se terminó anteriormente. Pues, solo quedamos en lo que es la materia de matemáticas. Solamente tenemos tres actividades. Y esas tres actividades ustedes me van a presentar en el portafolio para revisarles. Y eso es considerado como el segundo parcial. Sí, portafolio de segundo parcial. Esta actividad, la de el día de hoy, es examen quimestral en cambio. ¿Sí? Listo. Preguntas hasta ahí, jóvenes. No se escuchan. No, listo. No, todo claro. No, listo. Ya, Rebeca. Ya, Adriana. Sí, me parece entonces que todo está claro para todos. Qué bueno. Qué bueno, jóvenes. Entonces, que vayan entendiendo esta parte, ¿ya? Bien, entonces, continuemos para culminar un poco. El tema de hoy, como ustedes vieron en la diapositiva principal, pues, es vectores. Para la altura, a esta altura, pues, a esta altura que usted está en tercero de bachillerato, me parece que el tema de vectores ya los han visto. Lo han visto en primero, ¿sí? En primero de bachillerato. Desde ahí comenzaron a ver lo que es vectores. Vieron vectores en física, para hablar sobre fuerza, sobre velocidades, ¿sí? Entonces, se utiliza bastante vectores. Les pregunto, ¿es así o no? ¿O es un tema nuevo para ustedes? Ya es un tema conocido, Luis. Ya, ya muy bien, Rebeca. Muchas gracias. Ya, entonces, miren, entonces, es un tema conocido. Entonces, solamente lo que vamos a tratar esta tarde es de recordar, ¿sí? De recordar un poco lo que son vectores. Y si tienen ustedes alguna duda, tenían anteriormente alguna duda de lo que es vectores, entonces, el día de hoy aprovechen, pregunten y después iremos aclarándoles esas dudas, ¿sí? Entonces, eso les pido de favor de mi parte. El objetivo de esta tarde, el objetivo para ustedes, ¿sí? Como estudiantes, es reconocer los vectores como elementos geométricos en el plano, de un plano. Este R2 que está aquí, que estoy encerrando, quiere decir en dos dimensiones, en un plano, ¿sí? Y otro objetivo más es calcular el producto escalar entre dos vectores y la norma de un vector para determinar la distancia entre dos puntos A y B en el plano con la norma del vector. Ya vamos a ver o qué se trata cada uno de estos conceptos que estamos hablando aquí, ¿sí? Lo que les he traído esta tarde solamente se enfoca, o sea, los conceptos, lo que les voy a dar esta tarde solamente se enfoca para que ustedes refuercen la actividad que van a realizar, ¿sí? La actividad que van a realizar, o sea, es algo, les he puesto un poco más fácil. No voy a entrarme mucho en lo que es vectores porque el nombre de vectores o el concepto de vectores en matemáticas es muy, muy grande. Pero entonces solamente en esta tarde vamos a ver lo más simplificado para que ustedes puedan realizar las actividades que les piden en este día, ¿ya? Entonces, continuemos. Vector. El vector es un segmento orientado, ¿sí? Un segmento orientado, nada más. Es una línea, ¿sí? Digámoslo, si estamos hablando de geometría, pues es una línea. Como ustedes están viendo aquí el dibujito en pantalla, miren. ¿Sí? Es una línea. Lo que está en azul es un vector, considerado como un vector. Entonces, el vector es un segmento orientado, pero que siempre, siempre va acompañado con cuatro elementos, ¿sí? Son sus compañeros siempre, o sea, cada vez que se dibuja o se grafica un vector o cada vez que se lo escribe al vector, siempre va acompañado de cuatro elementos. ¿Cuáles son esos elementos? Son el primero, el origen, o también llamado punto de aplicación, la dirección, el sentido y el módulo del vector, ¿sí? Entonces, cada vez que hablamos de vector, inmediatamente yo tengo que darme cuenta o más claro, tengo que tener ese conocimiento de que siempre van acompañando estos cuatro elementos. ¿Ya? El origen, ¿qué es el origen? El punto de aplicación es donde nace el vector, donde, como dice el nombre, donde se origina el vector, ¿sí? Si hablamos de un plano cartesiano, recuerden que siempre los vectores están dados en planos cartesianos, pues, si hablamos de un plano cartesiano, es el punto coordenado donde nace ese vector. A eso le llamamos el origen o el punto de aplicación. ¿Sí? El punto de aplicación de un vector. En cambio, tenemos otro elemento que es la dirección. La dirección es la recta donde se encuentra ese vector, ¿sí? Es la recta donde se encuentra ese vector. Por ejemplo, aquí tengo una recta inclinada. Voy a tratar de ponerlo así. Disculparán el garabato que estoy haciendo, es por los medios que tenemos. Ya, entonces, esa recta que ustedes están observando ahí, o más o menos están en color negro, es la llamada dirección en un vector, ¿sí? Entonces, ¿qué es la dirección? La dirección es donde se encuentra ese vector. Podemos tenerlo de forma horizontal a los vectores. Podemos tenerlo de forma vertical. O también inclinados, como estamos viendo aquí, ¿sí? Entonces, esa le llamamos la dirección donde se encuentra puesto ese vector. En cambio, el sentido, el sentido, a veces nos confundimos siempre dirección y sentido, ¿sí? Los confundimos siempre en los vectores, pero tener muy claro. El sentido, en cambio, es la flechita donde apunta ese vector, donde está yendo ese vector, ¿sí? Ese es el sentido del vector. En este caso, como ustedes están viendo ahí en pantalla, sería la parte verde que ustedes están observando, ¿sí? Podría, podemos encontrar sentidos hacia la derecha, hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, o en este caso, ascendentemente, como estamos viendo en este caso, sería una dirección ascendente, o también puede ser una dirección descendente, ¿sí? Entonces, es muy, muy importante saber el sentido del vector, porque nos dicen muchos sus signos. Por ejemplo, si nos damos cuenta en un plano cartelesiano, si un vector va hacia la derecha, sus signos van a ser positivos. Si un vector va hacia la izquierda, en cambio, va a ser negativos. Asimismo, con el vector que vaya hacia arriba, va a ser positivo sus signos. Y si, en cambio, va hacia abajo, va a ser negativos, ¿sí? Como ustedes saben, un plano cartesiano es lo que nos están diciendo siempre con sus signos. Entonces, es muy importante saber el sentido de un vector. Si va ascendentemente, como es el caso de aquí, de lo que están viendo ustedes en pantalla, diría que sus componentes serían positivas. Ya vamos a ver qué son componentes de un vector. Y luego también está el cuarto elemento, que es el módulo. Sí, el módulo. El módulo del vector no es más que la longitud del vector, lo que mide el vector, ¿sí? Si tratamos de distancias, pues sería centímetros, metros, kilómetros, etcétera. ¿No es cierto? Si hablamos de fuerza, que ustedes han visto en lo que es física, en cambio, al vector se lo mediría en newtons, ¿no es cierto? En newtons. Y si hablamos de velocidad, que también se utilizan los vectores, pues ya saben ustedes la medida de la velocidad, que son kilómetros sobre segundos, o kilómetros sobre minutos, o metros sobre segundos. Bueno, entonces, esa es la medida o la longitud de... Perdón, el módulo del vector. El módulo también tiene algunos nombres, ¿sí? En matemáticas, más que todo, tiene algunos nombres. Por ejemplo, al módulo también se lo conoce como longitud del vector, o también como norma del vector. ¿Sí? Entonces, tiene tres formas de llamarlo diferentemente a esto del módulo. ¿Sí? Entonces, esto es lo que es un vector. El vector, entonces, nada más que es un segmento orientado, ¿sí? Definido, o siempre va acompañado con cuatro elementos. Origen, dirección, sentido y módulo. ¿Sí? Así de fácil para recordarlo lo que es el módulo, jóvenes. Continuemos. Hasta ahí preguntas de lo que es el vector, jóvenes, o sus elementos. ¿Sí? Nada, Luis. Ya, muy bien. Muchas gracias. Continuemos, entonces. Formas. Formas de expresar un vector en matemáticas. Recuerden que estamos hablando de matemáticas. Entonces, estamos yendo a ese punto. Dos formas, nada más. ¿Sí? Dos formas para... Existen más, pero dos formas son las que se utilizan en este caso. Vamos a utilizar para la actividad que ustedes van a realizar. La primera forma es la forma gráfica que ya vieron anteriormente y las he puesto otra vez aquí. La forma gráfica siempre va acompañado de un plano cartesiano, en donde siempre, en cualquier punto coordenado del plano cartesiano, puede ir el vector, o puede nacer el vector, o originarse el vector. En este caso, como ustedes pueden ver, el vector en azul, ¿sí? El que está aquí. El vector en azul. Ustedes pueden darse cuenta que el origen es el 0,0. ¿Sí? El punto coordenado 0,0. Ese es el origen o donde nace ese vector. La dirección, acuérdense que era dirección. Dirección es la recta donde se encuentra el vector. ¿Sí? La dirección, en este caso, es 38 grados. Y ustedes dirán, ¿y ahora y cómo serían esos 38 grados? Simplemente ustedes pueden encontrar esos grados, pues, ayudados de un graduador o de un transbordador, también es que es llamado, ¿no es cierto? Donde es el que está en el fondo, que ustedes pueden observar ahí. Está en el fondo del graduador. Y, pues, se mide siempre, tomando en cuenta, comenzando de los 0 grados en el plano, en el eje de las X, hacia donde está el vector. Como ustedes pueden darse cuenta, aquí está 38 grados. ¿Sí? Entonces, la dirección es un plano inclinado o es una línea inclinada de 38 grados. El sentido, recordemos el sentido del vector. El sentido es la flechita donde apunta ese vector. Entonces, en este caso, es ascendente. Está viendo ascendentemente este vector. Y el módulo es la longitud del vector. ¿Cuánto mide el vector? Ustedes pueden darse cuenta ahí, en el fondo, hay una regla. ¿Sí? Una regla. Esa regla, pues, está tomada desde el origen 0,0 hasta la punta del vector y mide 11,4 centímetros. Entonces, miren, también existe, para encontrar este módulo o esta cantidad, no solamente podemos encontrar solo con reglas, o lo que ustedes están viendo ahí en pantalla, sino también existe una fórmula. Y vamos a tratar más adelantito de esta fórmula. Entonces, la primera forma de expresión del vector es de manera gráfica. La segunda forma es de manera matemática o también llamada analítica. Es la que están viendo aquí, la que estoy encerrando. Mire, observe. ¿Sí? Ustedes pueden darse cuenta ahí que está una letra, V, que quiere decir, en este caso, vector, acompañada de una flechita arriba. ¿Sí? No olvidar nunca de poner esa flechita. Si nosotros no ponemos la flechita, pues, en los vectores, puede tratarse de otra cosa menos de un vector. Puede llamarse punto, incluso, pero no se llamaría vector. Entonces, siempre acordamos de poner esa flechita. Es como la ñ, siempre va acompañada de su diéresis arriba, ¿no es cierto? En este caso, pues, el vector V se lo expresa de esa manera, ¿sí? Al vector V. Puede cambiar esas letras, claro está. Puede ser, hablamos de un vector A, B, C, puede cambiar esa letra, pero nunca va a cambiar la flechita que está apuntándose arriba. Luego dice igual, entre paréntesis, 9,7. ¿Qué quiere decir ese 9 y ese 7? Bueno, los nombres de esos dos números no es que es un punto, más bien son elementos también del vector que, aunque a nosotros no nos parezca, pero incluido ahí están los cuatro elementos que vimos anteriormente, ¿sí? Pero bueno, ya vamos a ir viendo poco a poco para que ustedes puedan entender. Se llaman componentes. A esos números se los llama componentes en un vector. Al 9, componente en X. Y al 7, que está al lado, pues, coma 7, componente en Y. Y ya vamos a ver, vamos a hablar un poco de esos componentes. Esta es la segunda forma, ¿sí? Esta es la segunda forma de expresar un vector, que se llama la forma matemática o también analítica, ¿sí? Y a eso está la forma del vector. Vamos a hablar de los componentes, lo que les decía anteriormente. Componentes de un vector. No es más que los números que acompañan a este vector, ¿no es cierto? Entre el paréntesis. Existe la componente en X y la componente en Y. Pero, ¿qué quiere decir esos componentes? Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de V, del vector V, 8,5. Pero, ¿de dónde salió ese 8 y dónde salió ese 5? No son más que las componentes o el eje X o los espacios que nosotros tenemos desde el punto de origen del vector hacia la punta del vector. ¿Cómo? Vamos a empezar con el eje X o la componente en X que está en color verde, que ustedes están viendo en pantalla. Como ustedes pueden observar, vamos a contar los espacios que existen. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Sí? Hasta ahí llega el vector V. El vector V es el que está en amarillo, ¿no es cierto? Desde el punto de origen hasta la punta del vector, pues está, llega a 8 espacios en el eje X, en el eje X. Entonces, el componente en X decimos que es 8 y lo ponemos aquí en forma matemática y forma gráfica, miren, en forma matemática el 8 que está ahí, coma, el 5. El 5 así mismo, en cambio con el eje Y. Desde donde comienza que es el origen hasta la punta del vector, en el eje Y, ¿sí? Que es el componente en X. Entonces, contemos 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Miren, hasta aquí llega a la punta del vector, ¿sí? Si trazamos una línea hasta el eje. Entonces, a ese le llamamos el componente en X y ponemos coma, 5. Entonces, queda definido. El vector V es igual a 8, 5, ¿sí? Que es la componente en X de 8, componente de Y, 5. Es muy importante saber las componentes. Nosotros es para poder sumarlos, para poder encontrar el módulo, ¿sí? Y es muy importante también saber esta parte porque es lo primordial que les van a pedir en la actividad que van a realizar en estas semanas o este día, ¿sí? Listo. Módulo del vector. Hasta ahí, antes de pasarme, componentes de vector, ¿alguna pregunta? Preguntas jóvenes. O está claro, no está claro. Bueno, si no hay preguntas, pregunto yo, como siempre les digo. Emily Fiayos, muy buenas tardes. Emily. Emily. Emily a la una, Emily a las dos. No está Emily. George López, muy buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. ¿Cómo estás, George? Buenas tardes. George, ayúdanos, por favor, recordando. ¿Qué es un vector? George. Sí, licenciado. ¿Cómo fue George? Ah, ya, ahí está. Me voy. Es un poco baja mi conexión, por eso no lo escucho bien. Ya. ¿Qué es un vector, George? ¿Cuál es el concepto de vector? ¿Qué es un vector? Ya, Víctor. En el sentido de matemáticas es un segmento que representa, es un segmento que representa una cierta cantidad, el cual contiene módulo, sentido, dirección. Ya, listo, muy bien. Ya, muy bien, George. Pero, ¿qué será el módulo de un vector? A ver, vamos a ver, Priscila Musso. Vamos a ver qué nos dice ella. Priscila, buenas tardes. Priscila, ¿qué es el módulo del vector? ¿Qué es el módulo del vector? Es el punto de origen. Es el punto de origen. A ver, ayúdenme un poquito, ¿será eso? ¿Qué dice el resto? A ver, Priscila, acuérdate un poquito más. Henry nos quiere conversar, creo que por ahí. Es la longitud del segmento orientado que lo define. Eso, ya, muy bien, Henry. Ya, entonces, Priscila, ya puedes acordarte ahí. Entonces, es la longitud. El módulo es la longitud. O sea, lo que mide el vector. Nada más lo que mide. Lo que les decía a ustedes. Si estamos hablando de distancias, centímetros, metros, kilómetros. Si estamos hablando de fuerzas, newtons. Si estamos hablando de velocidades, metros sobre segundos, kilómetros sobre minutos. Bueno, ustedes ya saben eso. Es lo que mide el vector. Lo que mide. ¿Ya? Entonces, no olvidemos, por favor, jóvenes, pongan atención. Si pueden, ayúdense con un cuadernito al lado, tomando notas, ¿sí? Si es que lo ven por esa manera, para que se puedan guiar. Y también, si tienen alguna duda, pregunten, jóvenes. No se queden con la duda. Había un caso que nos mencionaban aquí en la reunión de docentes, pues, que un joven, pues, tiene, creo que me parece, menos de tres en todo el promedio del parcial uno. Y es por lo que le he dicho que tiene vergüenza de preguntar. Y en todas las materias, pues, tiene vergüenza de preguntar. Y por eso es lo que tiene esa nota. Entonces, jóvenes, preocupante eso. Porque ya es un joven de tercero de bachillerato. Y en ese, bueno, para esa altura, tener un poco de vergüenza, no creo que. Ya vamos a ir perdiendo un poco, un poquito, un poquito de vergüenza. Ir preguntando, teniendo dudas. Si tienen, pregunten, jóvenes, ¿sí? Eso es lo que les quiero aclarar, ¿ya? Continuemos. Módulo del vector. ¿Qué quiero tratar con este tema que ustedes están viendo ahí en la diapositiva? Más que todo es la forma de notar al módulo, o sea, de cómo se lo expresa al módulo. Al módulo del vector se lo expresa de esta, a ver, les voy aquí a subrayar, o encerrar, perdón. Se lo expresa de esa forma, entre dos líneas paralelas. Si ustedes ven en cualquier libro, pues, de matemáticas, y están hablando de vectores, y si ustedes ven dos líneas paralelas, así como están viendo más abajo también, en la parte de abajo, lo que estoy encerrando ahí, ¿sí? Están viendo. A eso nos referimos con el módulo. El módulo o norma, también llamada, o también llamada longitud. Miren, tienen tres nombres o sinónimos para el concepto de lo mismo, ¿sí? Entonces, miren, esto es el módulo. Bueno, en esta diapositiva lo que les he traído es la fórmula de cómo encontrar nosotros el módulo de un vector, sabiendo sus componentes del vector. Ya sabemos lo que son componentes de un vector. Entonces, ya sabiendo, nosotros nos dan en un ejercicio los componentes y nos piden encontrar el módulo del siguiente vector. Nosotros podemos aplicar esta fórmula, la que estoy encerrando, no la primera, sino la que continúa la segunda. ¿Por qué no la primera? Porque todavía no está despejada. En la segunda parte ya está despejada, la que estoy aquí encerrando. Esta parte de ahí nos quiere decir lo siguiente. El módulo del vector es igual a la raíz cuadrada de la componente en x al cuadrado, más la componente en y al cuadrado. Eso es lo que nos quiere decir. Aquí tenemos un ejemplo. En la parte de derecha ustedes pueden ver una gráfica con un vector, ¿sí? El vector v con la componente en x que es 8 y la componente en y que es 5, ¿sí? Anteriormente ya lo hemos visto también ese vector. Vamos a sacar y nos piden a nosotros, pues, sacar el módulo. Entonces, simplemente es reemplazar. Miren, en esta misma fórmula que les estaba encerrando, ¿sí? Voy a reemplazar el módulo del vector igual a la raíz cuadrada de la componente en x, que es 8, reemplazo 8 elevado al cuadrado, más 5 que es la componente en y elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces, 8 al cuadrado más 5 al cuadrado, sumo estos dos, me da 89, y la raíz cuadrada de 89 es 9,43 unidades, digamos, unidades. Sí, estamos hablando, otra vez, repito, estamos hablando de distancia, centímetros, metros. Bueno, en este caso quiero decir unidades. Entonces, miren, 9,43 unidades ha sido el módulo de este vector, del vector v, ¿sí? Es el vector, de esa forma podemos encontrar nosotros, aplicando esta fórmula, podemos encontrar nosotros el módulo de cualquier vector. ¿De dónde sale esa fórmula? Pues, como nos dice aquí, de un teorema, del teorema de Pitágoras, ¿sí? Del teorema de Pitágoras nos sale esta fórmula, es, ya saben ustedes, de los catetos y la hipotenusa de Pitágoras, pues, tenemos también una fórmula para encontrar cada uno de sus catetos, o también hipotenusa, despejando y reemplazando. Entonces, desde esa fórmula, también es válido, también, para encontrar el módulo de un vector, o la norma de un vector, o la longitud de un vector. Recuerden cuáles son sus nombres. Si nosotros cogemos una regla, y medimos este vector en amarillo, que ustedes están observando en la parte derecha, y es la siguiente diapositiva, miren, si cogen una regla, está al fondo la regla, exactamente les va a salir 9,43. Entonces, de una forma matemática, ¿sí? Les va a salir 9,43, y una forma gráfica también 9,43, que es la parte de aquí. Entonces, con cualquier forma ustedes pueden encontrar, en este caso, el módulo, o norma, o longitud de un vector, ¿sí? Cuando se trate de vectores pequeños, digámoslo así, y también dependiendo de la escala también. La escala que está aquí, en este plano cartesiano, que están viendo a la derecha, pues es de un centímetro cada uno. Por eso coincide con 9,43. ¿Ya? Módulo de vectores. Entonces, ya saben ustedes la fórmula a cuál aplicar para el módulo de vectores, y es algo muy importante también de tenerlo en cuenta. Continuemos. Existen tipos de vectores, ¿sí? Tipos de vectores. Les he traído estos tipos, porque en la actividad que ustedes van a realizar, se los mencionan. Entonces, tenerlos muy claros. Vectores equivalentes o equipolentes, ¿sí? Son aquellos que tienen la misma dirección, el mismo sentido y el mismo módulo. Si los dos cumplen, perdón, si todos los vectores cumplen con estos tres elementos que son iguales, entonces decimos que los vectores son equivalentes o también llamados equipolentes. Observemos la gráfica que estamos viendo en pantalla, los vectores. El vector 1, o el que está en negro, el vector 2 que está en verde, el vector 3 que está en rojo, y el vector 4 que está en azul. Miren, todos ellos tienen la misma dirección. Recuerden cuál era la dirección, ¿sí? Que era la línea donde se encontraba el vector. El sentido, la flechita donde apunta ese vector, y el módulo, pues, la longitud del vector. Todos tienen la misma longitud, la misma medida. Entonces, podemos decir que todos estos vectores que se están observando en pantalla son equivalentes o equipolentes. ¿Sí? Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta. También existe otro tipo de vectores que son los concurrentes, o también llamados posición. Tener muy en cuenta estos nombres. ¿Sí? Al vector concurrente, también se lo llama vector posición. ¿Por qué les digo que tengan muy en cuenta? Porque más o menos por ahí va la actividad que les piden. ¿Sí? Entonces, si en actividad les dice vector posición, encontrar el vector posición, o hacer el vector posición, entonces ustedes ya se acuerdan que son los vectores concurrentes. ¿Pero cuáles son esos vectores concurrentes? Son aquellos vectores que tienen el mismo origen o punto de aplicación. Recuerden del origen, del punto de origen, donde nacen los vectores. Miren, observen aquí el ejemplo que nos ponen aquí en la diapositiva. Aquí ustedes pueden observar que los vectores, todos los vectores nacen de un mismo punto. ¿Sí? Llamado punto de aplicación o origen. Ya, entonces, miren, el vector 1 que está en color negro, vector 2 en verde, vector 3 en rojo y vector 4 en azul, nacen del mismo punto de origen. A esos vectores les llamamos vectores posición o también vectores concurrentes. ¿Ya? Son dos tipos de vectores que tenemos que tenerlo en claro o en cuenta en esta tarde. ¿Ya? ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? Ninguna me parece. Como vuelvo y repito, si no preguntan, pregunto yo. Jennifer Tonato, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está, Jennifer? Jennifer, dirección del vector, ¿qué es? La dirección, ¿hacia dónde está yendo el vector? ¿Segura, Jennifer? 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 No, es fantástico. No, es... ¿Cuál será? A ver, por ahí ya están hablando. Rebeca nos quiere ayudar un poco. ¿Cuál es la dirección, Rebeca? ¿Cuál es la dirección, Jennifer? A ver, a ver, Jennifer, ya. Termina, Jennifer. Es la medida del ángulo que hace la... ¿Cómo sería? Es la medida de un ángulo. Ya, sí puede ser. O también podemos decirle que es la recta donde se encuentra el vector. Sí, simple, nada más. La recta donde se encuentra el vector. Lo que les decía, pueden ustedes encontrar vectores horizontales, verticales, inclinados. Entonces, esa le llamamos la dirección, ¿sí? Dirección. Pueden ustedes encontrar, o más claro que es la dirección, es la línea donde se encuentra ese vector. ¿Ya? Listo. Adriana Chiluisa, muy buenas tardes. Buenas tardes, Adriana. Sí, me dicen buenas tardes. Muy buenas tardes, Adriana. Adriana, ¿qué son los vectores equipolentes? Lice, ¿me puede repetir? No lo escucho. Ya, ¿qué son vectores equipolentes? Los vectores equipolentes, cuando las magnitudes físicas se representan, tienen el mismo valor y se producen los mismos efectos. Más que todo, de algo más conciso, o más preciso. Digámoslo así, que son aquellos vectores que... O sea, puede ser que tengan el mismo módulo, dirección y sentido. Exactamente, eso mismo, Adriana, ¿ya? Y también, ¿cómo son llamados también estos vectores equipolentes? Tienen otro nombrecito, ¿cómo también los llamamos? Y dicen a mí mismo. Sí, los vectores equipolentes también tienen otro nombrecito, ¿cómo también son llamados? A ver, ¿alguien que se acuerde? Que le ayude a Adriana. Equivalente. Ya, muy bien, Rebeca, muy bien a todos. Muchas gracias, sí, exactamente. Y por último, también vimos los concurrentes, que es lo que están viendo ustedes en pantalla, que son los que tienen el mismo origen o punto de aplicación. Los vectores concurrentes tienen otro nombre. A ver, vamos a ver si se acuerdan. Ramos, a ver, Anaid Castillo, muy buenas tardes. Anaid, buenas tardes. Dicen buenas tardes. Muy buenas tardes, Anaid. ¿Cómo también se los llaman los vectores concurrentes? Sí. Anaid, Castillo. Vectores angulares. Vectores angulares. ¿Qué dice el resto? A ver, ayúdame a la compañera. ¿Cómo también los llamábamos? También pueden ser vector posición. Exactamente, ¿ya? Ponamos un poquito de tensión. Entonces, miren, ahí los vectores concurrentes, también llamados vectores posición. Es muy importante esta parte de aquí porque, como vuelvo y repito, les van a pedir los vectores posición en las actividades. Y es muy importante tener en cuenta esto, ¿sí? Sí, Anaid. Entonces, por favor, ahí, para que tenga usted en cuenta también. Continuemos. Vamos a pasar a las operaciones con vectores. No voy a hablar de todas las operaciones. Voy a hablar solamente de las que les piden en la actividad, que es la suma, ¿ya? Luego, pues, en el transcurso del año lectivo, les hablaré de las demás operaciones. Vamos a hablar de la suma de vectores concurrentes, o también llamados vectores posición, que tienen la misma dirección y sentido. Que tienen la misma dirección y sentido, ¿sí? Tenemos un ejemplo, aquí nos dan un ejemplo. Miren, en la parte izquierda tenemos esta gráfica acompañada de vectores, bueno, de forma gráfica y de forma analítica están ahí, ¿sí? Como ustedes pueden observar. Entonces, miren, aquí los vectores en verde, o el vector en verde que está graficado ahí, que es llamado vector V1. Y, en cambio, el vector V2 está en color negro. Claro, los dos nacen del mismo punto de origen, por eso, por ende, se llama vectores concurrentes o vectores posición, ¿ya? La particularidad aquí en esta suma que vamos a ver es que tienen la misma dirección y mismo sentido estos vectores. Como ustedes pueden observarlo aquí mismo, ¿sí? Tienen la misma dirección y el mismo sentido. Estos vectores, estos vectores de aquí que están graficados, también lo tenemos aquí en forma analítica. Miren, el vector V1 es igual a 3,2, con sus componentes 3,2, y el vector V2, sus componentes son 6 y 4. Y ustedes preguntarán, ¿cómo salieron esos números? ¿De dónde salen? Vuelvo y repito esa parte. Son las componentes que ustedes ven aquí, el 3, son la distancia que existe en cada vector desde el punto de origen hasta la punta donde termina el vector. Vamos a ver con el vector, el verde, en verde, el vector V1, si en verdad es 3. Entonces, miren, aquí comienza desde 0, en el punto coordenado 0, 1, 2, 3. Entonces, la componente en X, pues ha sido 3, es en el eje X, está a 3 espacios. Entonces, por ende, es la componente en X, es 3, la que estamos viendo aquí. Y en cambio, pues la componente en Y dice que, o en este caso nos aclara que es 2. Vamos a ver si es verdad, entonces comenzamos a contar 0, 1 y termina en 2. Y es verdad, entonces es 2. La componente en Y del vector V1 es 2. Entonces, por ende, en la parte matemática, ustedes pueden tenerlo ahí, como el vector V1 igual a 3, 2. Así mismo el vector 2, V2, en este caso el vector V2, a ver, por ahí. Ya se silencio, Adriana. Listo, entonces el vector V2 es 6,4. Entonces, así mismo, sacamos sus componentes desde donde inicia hasta donde termina. Son 6 espacios, que es el componente en X. Y en el componente en Y es de donde inicia hasta donde termina, que son 4 espacios, que es el 4 que ustedes ven ahí, que es el componente 4, componente Y, 4, del vector 2. Entonces, miren, de esta forma yo puedo verlos, si es que a mí me dan en forma gráfica o en forma analítica, entonces de esa forma yo puedo analizarlos, de donde salieron estos números. O también viceversa, también si me dan solamente en la forma matemática, yo puedo realizarlos en un plano cartesiano. Si me pidieran a mí graficar estos vectores, entonces yo tranquilamente puedo graficarlos en un plano cartesiano. ¿Ya? Listo. En la parte derecha ustedes pueden ver, en cambio, un vector amarillo, ¿sí? Un vector amarillo largo. Y se ve, pues, que está, que está, pues, debajo de él, un vector en negro. Y, bueno, no se ve mucho, pero ahí está el vector verde. Es llamado R, este vector, y es el resultante, o es la suma resultante de estos dos vectores que ustedes ven a la izquierda. ¿Sí? De este punto a este punto, ¿cómo llegó? Vamos a tratar en este momento, ¿sí? Paso a paso. Leamos un poquito lo que nos dice aquí. Dice, el vector resultante R, ¿sí? Que es el resultante de la suma. Tiene la misma dirección y sentido. Tiene la misma, miren, obviamente, tiene la misma dirección y sentido. Y su módulo, ya acordémonos que era módulo, es la suma de los módulos de cada uno de estos vectores. Miren, es la suma de cada uno de los módulos de estos vectores que ustedes están viendo acá en la parte izquierda. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a hacer, vamos a ver de una forma gráfica y luego vemos de una forma matemática, que, bueno, a mi opinión es la más fácil, ¿sí? Bueno, las dos son fáciles, pero vamos a verlo. Entonces, miren, paso uno. Paso uno de este mismo ejemplo que nos dan aquí en la parte, en la primera parte, ¿sí? En esta diapositiva. Sumar estos dos vectores me pide, ¿sí? Entonces, paso uno. Situamos el vector V1, ¿sí? Si tomamos el vector V1, que es el de color verde, a continuación del vector V2, que es del color negro. O también podemos hacerlo viceversa. Primero quito el negro y lo pongo después del vector verde que está ahí, ¿no es cierto? Entonces, aquí lo hemos hecho. Al vector V1, pues, lo hemos quitado de su punto de origen y lo hemos movido sin cambiar ni dirección ni sentido. Miren, desencuentro ustedes aquí, ni dirección ni sentido. Lo hemos puesto exactamente después del vector V2. ¿Ya? Ese es el primer paso que yo tengo que hacer cuando me pidan a mí una suma gráfica. Entonces, yo tengo que mover... Si aquí tengo tres, cuatro, cinco vectores, de esa forma yo tengo que moverlos. Sin mover sus sentidos ni direcciones. Tal como están. Paso dos. Aquí está el paso dos, miren. En el paso dos, en cambio, nos dice que trazamos un vector, ¿sí? El vector resultante o el resultante de la suma que va desde el origen, ¿sí? Desde el punto de origen de ambos al extremo del último vector, situados en este caso en el V1 que vimos aquí anteriormente, ¿no es cierto? En el paso uno. Entonces, miren, aquí justamente es el vector que ustedes están viendo en amarillo. Miren, desde el punto de origen hasta el punto que estuvo el vector verde, el V1, situamos o siempre graficamos, ¿ya? Y luego, ya teniendo el vector, yo puedo sacar sus componentes. Miren, las componentes aquí pueden ustedes observar. El vector R resultante de la suma es 9,6. Ya saben ustedes cómo sacamos la componente. En el eje X contamos los espacios, en el eje Y contamos los espacios, y en cambio, perdón, y nos da el 9,6 que ustedes están viendo ahí. Entonces, la suma resultante de los vectores que me dieron como ejemplo, ha sido 9,6. Listo. Esos son los pasos para realizar de una forma gráfica. También existe la forma matemática, y es justamente la que estamos viendo aquí, la que estoy encerrando. Miren, jóvenes, aquí en esta parte, ¿ya? ¿Cómo hago de una forma matemática? Pues, si me dan los vectores, simplemente coloco, miren aquí, en este ejemplo, el vector V1 es igual a 3,2, y exactamente pongo el vector V2 debajo de él, o una suma vertical, así como nos enseñaba en la escuelita, ¿no es cierto? Debajo de él. Y sumo componente con componente. ¿Qué quiero decir de esto? Quiero decir sumar componente de X, las componentes X con las componentes Y, solamente, no entreverar una con otra. Entonces, siempre sumo componente con componente. Entonces, aquí, el vector 1 tiene componente en X3, y el vector V2 tiene componente en X6. ¿Sí? 3 más 6, 9. Así mismo para Y. Componente en Y en V1 es 2, y el componente en Y en V2 es 4. 2 más 4, 6. Y el resultante ha sido entonces 9,6, que es exactamente lo que me dio gráficamente. Miren, gráficamente me dio lo mismo. Sí, entonces yo puedo tomar los dos caminos, ya sea gráfica o ya sea en forma matemática o analítica. ¿Ya? Entonces, eso tenerlo en cuenta, que es lo que más nos piden en estas actividades que tienen el día de hoy. Aquí, este, es otro ejemplo. Les he puesto para que ustedes puedan revisar en casa. Como vuelvo y repito, estos diapositivos les voy a dejar, entonces ustedes pueden revisar. Aquí, en cambio, son sumas de vectores concurrentes a sí mismos, como ustedes pueden ver, nacen desde el mismo origen, pero la particularidad es que tienen la misma dirección, pero sentidos opuestos. Miren, aquí V1 está yendo descendentemente, y en cambio V2 está yendo ascendentemente. Entonces, miren, son... La particularidad aquí es que V1, sus componentes salen con negativo. ¿Sí? Ya saben ustedes por qué. Porque en este caso, en el plano cartesiano, pues, sus componentes van a ser negativas de igual forma. Entonces, por ende, van a ser negativos. Y la suma, pues, solamente cambiaría en los signos nada más de la suma. Listo. Esto es con el tema, pues, de sumas. ¿Ya? Ahora lo que van a hacer ustedes. Ahora sí voy a hablar de lo que van a hacer. Hasta ahí preguntas. Antes de pasar a lo que van a realizar. ¿Preguntas de la suma? ¿No? Ya, ninguna. Esperemos un ratito que se me colgó esta parte. Se colgó, se colgó, se colgó. Ya, listo. Listo, jóvenes. Aquí estas son las actividades, pues, que ustedes van a realizar, que ya les voy a poner en el grupo de WhatsApp. Estas actividades son de fin de primer quimestre, como les he puesto ahí de título. Aquí están las indicaciones. Aquí está la fecha de entrega. Miren, ojo con la fecha de entrega. Entrega, fecha de entrega del 25 al 27 de enero. Entonces, antes de esa fecha, ya debería estar hecho o resuelto esas actividades. Aquí, el proyecto, les he puesto aquí en grande, porque ustedes pueden observar lo que estoy ahí, poniendo o subrayando, encerrando. Ahí, proyecto 13 es igual a examen de primer quimestre, para que ustedes lo tengan en claro. Bueno, el nombre del proyecto, sí, del proyecto que da el Ministerio de Gobierno, es un museo dentro de casa, ideas para frenar el calentamiento global. Y el nombre de la actividad, bueno, aquí está el objetivo también, les dejo ahí el objetivo para que ustedes puedan leer. Y también el nombre de la actividad, pues, son iniciativas para reutilizar los desechos del hogar. Y en este caso, le puse entre paréntesis vectores, que es lo que estamos viendo ahora. Lo que van a realizar es ustedes leer el siguiente artículo y discutirlo con sus familiares y amistades. Este artículo, que es una página y media, me parece, una página y media, donde nos habla de los 10 primeros países con índice de riesgo del cambio climático. Eso es lo que se van a encontrar ustedes. Ustedes van a leer, van a tomarse la molestia de leer esta parte y entenderlo, discutirlo con sus familiares, para que ustedes lo tengan en presente, ¿no es cierto? Lo que ustedes me van a presentar es lo siguiente, el paso número 2, que dice, ubica los 10 países más amenazados por el calentamiento global en un mapamundi a escala y dibuje vectores posición desde el Ecuador hasta los diferentes países y luego exponlo en tu museo en casa. ¿Ya? Entonces, ustedes van a coger un mapamundi, el mapamundi, ya es que acrité ustedes, ¿lo van a dibujar o lo van a, no sé, lo cogen, lo investigan en internet, lo imprimen y hacen ahí el mapamundi, ¿no es cierto? Lo tienen que estar haciendo a escala. Ya esa creatividad de ustedes, si lo dibujan o lo imprimen, ya esa creatividad de ustedes, ya es libre de su criterio de ustedes. Y luego van a dibujar vectores posición, ya sabemos que son vectores posición desde el Ecuador hasta los diferentes países, ¿sí? Luego exponlo en tu museo en casa. ¿Qué países? Pues los 10 países que estamos viendo aquí en esta, lo que ustedes van a leer en esta parte, son esos 10 países que van a coger desde el Ecuador y van a ir haciendo vectores posición. La forma de exponerlo en su casa, pues ya es acritiva de ustedes, como lo expongan. Pero si es preciso, pues pueden adjuntar una fotito. Si es preciso, no lo estoy diciendo, háganlo. Si es preciso, pueden adjuntar una fotito de la exposición que hicieron en casa. Listo, ese es el paso número 2. Y paso número 3, traza un plano. En el paso número 3 que van a revisar es trazar un plano cartesiano con origen en el Ecuador. ¿Sí? Un plano cartesiano con origen en el Ecuador. Y determina el vector suma resultante de manera gráfica y analítica. ¿Sí? De manera gráfica y analítica. ¿Qué quiere decir aquí? Que con estos 10 países, ustedes ya, en este caso, pues ya tienen los 10 países ahí dibujados con vectores. Ustedes trazan un plano cartesiano a escala. La escala de ustedes escogen, ya sea un centímetro, dos centímetros, bueno, cinco centímetros. Bueno, ustedes ya escogen ahí en qué escala. Y determinan el vector resultante de manera analítica, no más van a hacer. La parte gráfica, escucharán bien, la suma gráfica no la van a hacer. ¿Sí? No les voy a recibir esa parte. Solo van a hacer la suma resultante analítica, de forma matemática, así como lo vimos esta tarde. ¿Sí? Eso van a realizar. Bueno, y después les he puesto aquí la rúbrica con la que van a ser evaluadas estas actividades que ustedes están viendo aquí, más abajo, en la siguiente página. Pueden ver ustedes la rúbrica con la cual les voy a calificar esa actividad. Listo. Por aquí les he puesto unos ejemplos. Miren, aquí en la misma diapositiva les puse unos ejemplos. Lo que, miren, el paso uno, más o menos, sí, más o menos, aquí les he puesto dos gráficos. No les estoy diciendo que copien lo mismo o que las distancias van a ser las mismas. No. Entonces, siempre va a variar. Miren, hay diferentes mapas mundis. Miren, en la parte izquierda, ustedes pueden darse cuenta que el mapa mundi no se parece al de la parte derecha. ¿Cuál es? ¿En qué difiere? Que Oceanía está en la parte izquierda. Y, en cambio, en el mapa mundi de la derecha, pues Oceanía está en la parte derecha, valga la redundancia. ¿Ya? Entonces, miren, aquí cambia totalmente. O sea, depende de qué mapamundi ustedes escojan va a cambiar estos vectores posición. Y este, más o menos, es lo que les piden en la primera, en el primer punto. Sí, en el segundo punto, perdón. Sí, en el segundo punto es lo que les piden. Trazar estos vectores posición. Miren, aquí en cada vector posición les he puesto la medida en kilómetros de lo que mide desde Ecuador a Alemania, por ejemplo, que es de 10.065 kilómetros. Sí, miren. En cambio de Ecuador a Canadá les he puesto también el módulo del vector que es de 6.925 kilómetros. Bueno, etcétera. Ya esto es gratitud de ustedes. ¿Cómo lo van a realizar o a presentar? Yo voy a tener muy en cuenta la presentación que van a realizar ustedes, la calificación. ¿Ya? Y luego, en el punto 3, les dice que tracen un plano cartesiano. Miren, también les he puesto dos ejemplos. ¿Ya? En la parte izquierda y en la parte derecha, dos ejemplos, dos mapamundis diferentes y he trazado un plano cartesiano. Y ustedes pueden darse cuenta ahí que la escala depende mucho. Sí, la escala que escojan también depende mucho. Y luego ustedes hacen la suma resultante de manera analítica. Acuérdense muy bien en esta parte, de manera analítica, ya no gráfica, de manera gráfica. Solamente van a realizar de manera analítica o matemática. Listo, jóvenes. Me preguntaban anteriormente en otras clases si pasaban esto en la misma, en la hoja que van a presentar. Esto no, no es necesario que pasen, jóvenes, esto, lo primerito, el punto 1. No, no les estoy pidiendo que cojan y pasen lo mismo. No, solamente lo que van a presentar son estos dos puntos, los dos, estos que están aquí. Estos dos puntos son los únicos que me van a presentar y no tiene que irse más de una hoja. Sí, más de una hoja no. Entonces, si les da un punto, el punto 2 lo hacen en una carilla y el punto 3 en la otra carilla. Y se acabó. Eso me presentan como examen quimestral. Preguntas de lo que van a realizar jóvenes. No, Liz, no, 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 dígame, escucho. Liz, tengo una pregunta, ¿podemos realizar el proyecto a computadora? Como vuelvo y repito, se trata de vectores, el mapa mundi, lo que van a hacer el mapa mundi, ustedes lo verán, si lo dibujan o cogen, imprimen en su computadora y ahí le realizan ahí. Sí, igualmente, ya se acrita de ustedes, ya, ya se acrita de ustedes. Les dejo libres, ¿sí? Pueden hacerlo, si les hace más fácil hacerlo en la computadora, háganlo, y si les hace más fácil hacerlo a mano, háganlo también. Ya es a criterio de ustedes. Me voy a dar cuenta muy bien, eso sí, de la presentación que van a hacer. Por ahí me estaban mandando ya fotos que cogían, iban a comprar una lámina y ahí encima de esa lámina se ponían a hacer. Eso me parece que es una mala presentación, ¿sí? Así que ustedes tampoco no hagan eso. Ya, ya, ya solamente viendo esa lámina ya nomás ya me da cosas ver esa lámina y si lo van a hacer háganlo bien, ¿ya? Háganlo bien. ¿Listo? Ya, díganme por ahí alguien que me pregunta, ¿me? Es en la capa, si es que mi internet está muy lento y no le avance a escuchar cómo debemos hacer el proyecto, por favor, ¿se me puede hacer el favor de repetirme? Claro, ya, ya, o también puedes ver también la grabación, pero no hay problema, les repito, ¿ya? Rápidamente. Lo que ustedes van a realizar como proyecto, este proyecto 3 es leer, en el primer paso es leer esto, yo les voy a pasar este documento, siempre les paso, ¿no es cierto? En la segunda página ustedes van a leer este documento, ¿sí? Este documento es una carilla y media, me parece, son 10 países que tienen un riesgo climático, ¿sí? del cambio climático en estos últimos tiempos, van a leer con mucha seriedad esta parte. en el segundo punto ustedes les piden ubicar los 10 países más amenazados, o sea, los 10 que leyeron anteriormente, ¿sí? por el cambio climático global, en un mapa mundi, ¿sí? van a ubicar esos países en un mapa mundi, a escala, ¿sí? la escala ustedes escogen, ustedes pueden escoger escalas de un centímetro, de dos centímetros, bueno, ¿sí? y van a dibujar vectores posición, lo que vimos esta tarde, vectores posición desde el Ecuador hasta esos países, hasta los diferentes países, y luego lo van a exponer en su museo o en casa, es lo que nos pide el gobierno o el ministro de Educación en estas actividades. Esto de la exposición, lo que vuelvo y repito, ya queda criterio de ustedes, si desean, me ayudan con una fotito y lo pegan ahí para ver cómo lo expusieron, nada más una, no les estoy pidiendo unas 10, solamente una fotito, nada más. Si lo desean y si no, no hay problema. Y en el punto 3, en cambio dice trazar un plano cartesiano con origen en el Ecuador y determinen el vector suma resultante solo de manera matemática, no lo van a hacer de manera gráfica, ahí les pide de manera gráfica, pero yo les pido solamente de manera matemática que es la más fácil, ¿sí? para que no se compliquen mucho. Entonces, eso es lo que van a realizar, pero aquí en las diapositivas les puse ejemplos, ¿sí? Voy a regresarme un ratito a los ejemplos, miren, el punto número 2 es exactamente lo que les pide en esto. No sé si se observará, si observa ahí las imágenes o no está observando ahí las imágenes. No está competiendo, Yeli. Ya, discúlpenme, 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 pero avísenme. Ya, vete ahí. Ahí, 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 miren. Entonces, el punto número 2 es lo que les pide exactamente lo que están ustedes viendo ahí en pantalla, miren. Más o menos, estoy diciendo copien de eso. Cuidado con coger, yo ya me he dado cuenta porque hay algunos vividos que cogen y simplemente recortan esto y presentan. Cuidado, ya me doy cuenta cuál yo he puesto. Ahí yo se puse ya más como ejemplo a esos. Sí, entonces más o menos es lo que les piden en el punto 1. Mire, ubiqué los 10 países y desde el Ecuador trasé vectores posición. Nada más. Eso es lo que les pide. y por, miren, por, ahí les he puesto el módulo de la distancia que es de cada uno desde el Ecuador a Alemania, como les decía, 10,665 kilómetros, de Ecuador a Canadá y 6,900, bueno, de diferentes países ahí les he puesto. ¿Sí? Y en cambio, en el punto 3 les pide esto, miren, trazar que hagan ustedes un plano cartesiano, ¿sí? En un plano cartesiano ahí con el centro, con el origen, con el punto de origen en el Ecuador y luego, como ustedes saben, en un plano cartesiano ya puedo sacar puntos. Miren, solo dense cuenta, voy a acercar un poquito más. Me voy a referir al mapa mundi de la izquierda. Como ustedes pueden ver, miren, desde Ecuador a Canadá mi punto ahí en el plano cartesiano según mi escala que cogí de 2 es, el punto ahí es menos 2,4. ¿Sí? Menos 2,4. O sea, el vector posición es de menos 2,4. Como ya tengo estos puntos, ya voy sacando mi plano cartesiano y al final solamente cojo y sumo. Voy sumando componente con componente y al final doy el resultante de la suma de estos vectores. Eso es lo que les pide. No sé si le quedó ahí un poco más claro. ¿Sí? Sí, Lissi, muchas gracias. Ya. Y como vuelvo y repito otra vez, todas las clases quedan grabadas, jóvenes. Entonces pueden venir y repetirla cuantas veces sea a las clases. Y la próxima semana otra vez yo me voy a conectar. Sí, la próxima semana no va a haber clases o sea, con temas nuevos, nada, sino que simplemente yo me voy a conectar para las dudas que tengan sobre estas actividades que van a realizar. Si no hay ninguna duda simplemente terminamos con la reunión en ese día, en esa fecha. Eso, eso les puedo en esto decir. Y también ustedes saben muy bien que tienen los medios, ustedes pueden llamar, pueden escribir por el WhatsApp. En el WhatsApp yo les contesto siempre y cuando esté libre, también jóvenes, a veces estamos ocupados un poquito. Entonces yo les contesto por eso les, me disculpan si no les contesto ahí mismo, ¿sí? ¿Ya? Preguntas jóvenes. No tienen más dudas. En este momento voy a descargar la lista de asistencia, así como les decía en el grupo, la lista de asistencia se descarga automáticamente, ¿no? Tengo que llamarlos uno por uno. Esto de los medios que tenemos no nos da para llamarlos uno por uno, se nos va siquiera una media hora en llamarles a cada uno. Entonces es automático quien se conecta y siempre les, les descargo al final donde están, donde están todos conectados para no perjudicar a nadie. ¿Preguntas jóvenes? No, listo. Ya, listo entonces jóvenes. Conmigo sería hasta la próxima clase si tienen dudas, ya saben, en los medios que tengan una excelente tarde. Ya les paso estas actividades el grupo. Cuídense. Hasta luego, Lice. Hasta luego, Lice. Nos vemos. Hasta luego, Lice. Pásen bien, jóvenes. Hasta luego, Lice. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.